En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a partir de una pregunta que me hacía alguno de ustedes el día de ayer, hacemos un pequeño ajuste en nuestra secuencia temática, vamos a hablar sobre el discernimiento de la cruz. Porque la pregunta que hacía este hermano es muy pertinente. Algunas personas llaman cruz a cualquier sufrimiento. La cruz como cualquier sufrimiento, incluso un sufrimiento injusto. El ejemplo típico que varios de nosotros hemos conocido es el de la persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad, y entonces se le dice, esa es tu cruz. Pero otra persona, por ejemplo, tiene el esposo alcohólico violento, esa es tu cruz. O una persona que está padeciendo injusticia, porque le pagan un salario de hambre, ah no, esa es tu cruz. Entonces hay un momento en el que uno empieza a desconfiar y uno dice, espérate, la cruz es una manera de justificar qué. Con la palabra cruz estamos justificando qué, estamos justificando la injusticia, estamos justificando el dolor, estamos dejando a la gente simplemente en su sufrimiento. Por eso digo, es una pregunta profunda, es una pregunta importante. La podemos formular de modo explícito con estas palabras. ¿Qué sufrimiento es cruz? ¿Qué sufrimiento es propiamente cruz? ¿Y cuál no lo es? Porque tal vez no es. Hay otros sufrimientos que no son cruz. Entonces necesitamos encontrar esa respuesta. Y a ese proceso de encontrar la cruz, pues lo llamamos el discernimiento de la cruz. Por otra parte, démonos cuenta, amigos, démonos cuenta que el discernimiento de la cruz no es un tema menor. Como vamos a encontrar más adelante en esta exposición, el encuentro con la cruz es el encuentro con la propia vocación, es el encuentro con el camino de crecimiento, es el encuentro con la manera de alianza que Dios tiene conmigo. Mire la importancia tan grande que tiene la cruz. Si nosotros observamos la cruz de Cristo, aquí tenemos una representación de la cruz de Cristo, nos damos cuenta que en la cruz se celebró la nueva y eterna alianza, es lo que decimos en la Santa Misa. En cada Eucaristía decimos, al consagrar el vino como sangre del Señor, decimos, este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Cáliz de la nueva y eterna alianza, es decir, que en la cruz se celebra la alianza, la alianza de Dios con su pueblo. Proporcionalmente podemos decir lo mismo de la cruz que cada uno de nosotros tiene. Tu cruz es tu alianza con Dios. Esto se nota, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12. ¿Qué pasa en 2 Corintios 12? Es donde tenemos ese pasaje en el que Pablo hace una confidencia de su propio drama. Y Pablo dice, el Señor me ha enviado como una especie de aguijón, dice él, un aguijón de Satanás que me abofetea y que está hundido en mi carne. Los exégetas disputan sobre qué podría ser ese aguijón. Hay distintas versiones. Algunos dicen que se trataba de su sufrimiento por la gente de su raza, porque muchas veces Pablo quiso apoyarse en sus hermanos judíos y lo que encontró fue rechazo. El método misionero de Pablo, como aparece en Hechos de los Apóstoles, fue siempre ir primero a las comunidades judías, ir a la sinagoga. Él siempre empezó la misión así, pero casi invariablemente lo que sucedió después es que fue rechazado y en algunas ocasiones golpeado, castigado, azotado. Entonces, algunos exégetas piensan que este tema de la cruz, o sea, del sufrimiento de Pablo, en su carne se refería a ese aspecto de lo que él sufrió con la gente de su propia raza. Eso es una teoría que hay. Otros dicen que se refería a su condición de salud, porque Pablo no tenía una salud perfecta. Recordemos cómo en la segunda carta a los Corintios, él alude a su primera predicación con los Corintios y dice expresamente que su aspecto, esa es la expresión que utiliza, mi aspecto era repulsivo, era repugnante. Parece que tuviera como algún tipo de infección, tal vez algunos granos, quién sabe qué era lo que tenía, pero era algo que afectaba y era algo que hacía que su presencia no fuera agradable. Entonces, bueno, ahí esa es otra teoría. Otros dicen que ese aguijón en la carne se refiere a algún tipo de tentación que él tenía de orden afectivo, de orden emocional, de orden sexual incluso, algún tipo de tentación, algún tipo de dificultad que él pasaba en ese aspecto de su ser humano, de su ser de varón. No sabemos cuál de estas tres explicaciones o alguna combinación de ellas podría ser. Si era un tema de sus hermanos de raza, si era un tema de enfermedad o si era un tema de tentación carnal. Pero el hecho es que en segunda Corintios 12, el apóstol Pablo habla de ese sufrimiento y él dice, por tres veces le he pedido a Dios que me libre de ese aguijón. Y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia, porque en la debilidad se muestra perfecto mi poder. De tal modo que el sufrimiento de Pablo, ese aguijón, es la manifestación del poder de Dios. Y eso quiere decir que de algún modo la cruz que padece Pablo es también el lugar de la alianza. No sé, yo personalmente, hermanos, encuentro tan interesante esta perspectiva, que la cruz es el lugar de la alianza. Y por consiguiente, mi cruz, la mía, es el lugar de mi alianza con el Señor. Cuando Pablo le estaba diciendo al Señor, líbrame de este aguijón, que era como decir, líbrame de esta cruz, pues de algún modo también estaba diciendo, y por eso Dios no se lo concedió, rompamos el hilo de alianza que nos une. Y Dios le dice, eso yo no lo voy a hacer. Porque ahí donde está tu mayor debilidad, ahí es donde se manifiesta más grandemente tu poder. Hay otro modo de ver esa frase misteriosa, que le dice el Señor al apóstol Pablo. Repito, segunda Corintios 12. Otro modo de entender esa frase es el siguiente. En tu mayor debilidad está tu mayor dependencia. Y en tu mayor dependencia está tu mayor unión conmigo. Por ese camino también se puede ver cómo nuestra cruz es el lugar de la mayor unión con Dios. Otra forma, que es la última que quiero mencionar, otra forma de entender por qué la cruz es lugar de alianza, es imaginarnos una persona que no tuviera realmente mayor debilidad, ni mayor tentación, ni mayor problema, ni mayor contradicción. Esa persona tendría la grandísima tentación de la famosa abundancia. ¿Te acuerdas lo que decíamos en las primeras predicaciones donde hablábamos de la abundancia y la escasez? Una persona que no tenga mayor tentación ni de envidia, ni de ambición, ni de codicia, ni de lujuria, ni de pereza. Una persona que no tiene tentaciones, no tiene problemas, no tiene contradicciones, pues es una persona que de alguna manera podría considerarse autosuficiente. En ese sentido, nuestras tentaciones, nuestras dificultades, incluso nuestras caídas, nos muestran como gente dependiente. Yo lo experimento cada vez que ofrezco, que administro, y también cada vez que recibo el sacramento de la confesión. Un nombre muy bonito, pero no muy popular, el sacramento de la confesión es el sacramento de la dependencia. ¿Por qué me confieso? Porque reconozco que dependo de Dios, que necesito de Dios, necesito de su perdón, necesito de su gracia fundamentalmente. En la confesión me estoy manifestando como ¿qué? Como dependiente. Entonces, la cruz es el lugar de la alianza. La cruz es el lugar de la alianza. Mi cruz es el lugar de mi alianza. Y por consiguiente, el llevar la cruz, no es simplemente soportar la cruz, sino que es exaltar la cruz. El nombre que tiene la fiesta de la Santa Cruz, que en México se celebra el 3 de mayo, lo mismo que en Colombia, en muchos otros lugares del mundo se celebra el 14 de septiembre, como seguramente ustedes son conscientes. El nombre de esa fiesta es el nombre, es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. O sea que la cruz, el encuentro con la cruz, no es solamente algo para soportar, algo para aguantar, algo para decir, bueno, esto fue lo que me tocó, no hay nada que hacer. Como cuando uno tiene que hacer alguna diligencia, una compra, un trámite, y llegas al lugar y te encuentras con una línea terrible, una fila, en otros países se dice una cola, encuentras con una línea terrible, y tú dices, ay caramba, ahora me va a tocar aquí media hora, 45 minutos en esto. Pero ¿qué hay que hacer? Pues no hay nada que se pueda hacer, entonces me toca hacer esta fila. La cruz no es algo que uno soporta simplemente, es algo que desde la perspectiva cristiana, uno celebra. Pero esto, al decir estas palabras, pues inmediatamente se subraya, el título de esta charla, el discernimiento de la cruz. Entonces, ¿yo qué tengo que celebrar? ¿Qué es lo que realmente tengo que celebrar? Esta es una gran pregunta, una gran pregunta. Pero bueno, ya tenemos unos elementos fundamentales, la cruz, la cruz como lugar de la alianza, mi cruz como el lugar de mi alianza. Cerremos esa primera parte, y recordemos algunos elementos básicos, de lo que significaba la cruz en tiempos de crisis. La cruz era un instrumento de castigo ejemplar, que tenía como características ser doloroso, prolongado, y además letal. De lo que se trata es de la muerte, de lo que se trata es de matar. ¿Qué era la cruz para los romanos? La cruz era un castigo ejemplar, con tres características, doloroso, prolongado, letal. Se trata de que la persona muera, pero se trata de que muera de un modo doloroso y prolongado. ¿Para qué? Para producir escarmiento, para producir un precedente que evite que otras personas sigan ese camino. Era considerado por los romanos como una forma ignominiosa de muerte. Es decir, lo más humillante, lo más degradante, hasta el punto de que no podía ser crucificado un ciudadano romano. Quien tuviera ciudadanía romana quedaba eximido de ser crucificado. Usted se da cuenta que según la tradición, el apóstol Pedro murió crucificado. Se dice que incluso murió crucificado boca abajo. Pablo no murió crucificado, murió decapitado. La basílica que algunos habrán conocido, visitado, la basílica de San Pablo Extramuros, se supone que recuerda el lugar donde Pablo fue decapitado. ¿Por qué Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado? Pues porque Pablo era ciudadano romano y a un ciudadano romano no se le crucificaba. era algo tan supremamente degradante, tan humillante que ningún romano podía pasar o debía pasar por eso. Era más bien un castigo reservado para los esclavos rebeldes, particularmente para los esclavos criminales. Después de Cristo o aparte de Cristo, la crucifixión más famosa de la historia es la de Espartaco, un esclavo romano que efectivamente se rebeló y formó junto con muchos otros esclavos rebeldes como él, formó una especie de ejército que de hecho logró vencer en varias oportunidades al ejército oficial del imperio. Estos esclavos eran gente acostumbrada al trabajo y eran gente robusta, gente muy fuerte y estaban dispuestos a hacerse matar y muchos se hicieron matar por conservar su libertad. La historia de Espartaco termina de un modo dramático. El senado romano designa a una de las mejores legiones del ejército para que vaya y ponga orden. Y finalmente pues el grupo de los rebeldes, el grupo de Espartaco es doblegado por las fuerzas romanas. Cuando ya son vencidos, ¿cuál será el castigo? Crucificarlos. Es la crucifixión tal vez más numerosa de la que se tenga historia. Algunos historiadores dicen que se crucificaron en aquella oportunidad cerca de dos mil personas a lo largo de la vía más famosa del imperio romano que es la vía apia. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Levantaron una cantidad de maderos, el gasto de madera fue bastante grande, una cantidad de maderos plantados cada ciertos metros y en cada uno de ellos crucificaron a uno de estos esclavos. ¿Para qué? la crucifixión se hizo de ese modo para amedrentar, para que sirviera de escarmiento para otros. Esa era la cruz. Conviene recordar otro par de datos históricos sobre la cruz. Algunos de los crucificados duraban muchísimas horas. Hay relatos que esto es algo escalofriante y completamente inhumano. Hay relatos de personas que sobrevivían más de un día, más de dos días padeciendo porque los verdugos tenían por misión al hundir los clavos tenían por misión y tenían una gran práctica anatómica hundir los clavos de manera que no se rompieran grandes vasos sanguíneos. Es decir, la persona no moría desangrada. Por supuesto, el dolor es imposible de describir pero si la persona no está desangrada pues sufre y sufre y sufre. Por eso dijimos, se trata de un sufrimiento prolongado, prolongadísimo. Algunas personas conmovidas por el espantoso dolor y los gritos y las maldiciones y los insultos y los juramentos que soltaban esos crucificados los desclavaban. Por supuesto, la persona quedaba probablemente inutilizada por vida pero sobrevivía, o sea, que hay historias de personas que sobrevivieron a la crucifixión. Para evitar que eso sucediera, los romanos acostumbraban, por lo menos en el caso de ciertos criminales, como fue el caso de la crucifixión de Cristo, poner una guardia y el papel de esa guardia era impedir que se ejerciera caridad o digamos algún tipo de solidaridad o de alivio para las personas que estuvieran ahí. Entonces, ¿qué estaban haciendo los soldados romanos encabezados por un centurión? ¿Qué estaban haciendo al pie de la cruz? Estaban cuidando el cadáver o cuidando el proceso de ejecución hasta que la gente muriera. Todavía hay que añadir otro dato sobre la crueldad de la cruz. la posición en la que quedaban los crucificados obligaba a que la persona no pudiera respirar. El cuerpo por su propio peso se va hacia adelante, la respiración se vuelve difícil. De manera que una gran cantidad de crucificados morían por agotamiento y por asfixia que terminaba produciendo un paro cardiorrespiratorio. Según algunos estudios fisiológicos que se han hecho de la muerte de Cristo, ese fue probablemente el motivo último de la muerte del Señor. Una especie de paro cardiorrespiratorio. Pero ya vamos a ver en un momento que hay algo más misterioso con la muerte de Cristo desde el punto de vista médico. La persona entonces tenía que hacer un ejercicio para tratar de respirar. Recuerde, los pulmones quedan oprimidos por la postura terriblemente incómoda. Entonces, la persona tiene que apoyarse sobre la llaga de los pies, apoyarse para tratar de echar el cuerpo hacia atrás y poder respirar algo. cada cada vez que trata de echar el cuerpo hacia atrás el dolor y la herida se hacen peores pero es que de eso se trata es un modo sádico de ejecución. Cuando los romanos ya se cansaban de esperar a que la persona se muriera entonces venía otro acto de crueldad que es el que se describe como la ruptura o rotura de las piernas. ¿Eso en qué consiste? Es otro acto de salvajismo me perdonan pero es que este tema es así y el acto de salvajismo ¿cuál es? Golpear con una pesada masa golpear las rodillas de la persona trozarle las rodillas de manera que ya no pudiera hacer fuerza el cuerpo se descuelga y en pocos minutos la persona se asfixia y muere. Eso fue lo que hicieron con los dos que estaban crucificados con Cristo. Como vieron que Cristo ya estaba muerto no le hicieron esa fractura de las piernas sino que vino lo de la lanza al costado. Para terminar esta segunda parte de nuestra exposición vamos a mencionar el misterio fisiológico llamémoslo así de la muerte de Cristo. Los crucificados como ya se dijo morían fundamentalmente por asfixia pero tanto el evangelio de Mateo me parece y con toda seguridad el evangelio de Marcos hablan de un grito hablan de un grito que Cristo da ese grito era imposible para un crucificado entonces hay un misterio en la muerte de Cristo hay un misterio no se entiende como pudo darse ese grito para los que somos creyentes y nos apoyamos en la palabra de Dios pues vemos ese grito fundamentalmente como la expresión de aquello que dijo el mismo Cristo en el evangelio de Juan la vida no me la quitan yo la doy tengo poder para darla o para entregarla y poder para recuperarla un último dato curioso ya que mencionamos el evangelio según San Juan es que en el evangelio de Juan no se habla de la muerte de Cristo sino que se describe en la entrega del espíritu es un dato muy interesante cuando Cristo hace su discurso en el templo el único discurso que aparece expresamente o palabras de Cristo que aparecen expresamente en el templo de Jerusalén según el evangelio de Juan dice estas palabras el que tenga sed que venga a mí y que beba el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que salta hasta la vida eterna esas palabras dice Cristo en el templo según el evangelio de Juan y el evangelista comenta esto lo dijo refiriéndose al espíritu porque no había espíritu literalmente lo que dice es eso no había espíritu algunas traducciones suavizan y dicen no había sido dado el espíritu pero literalmente lo que dice es no había espíritu porque Cristo no había sido glorificado porque él no había sido glorificado no había espíritu eso dice Juan y al mismo Juan cuando describe la muerte de Cristo que dice inclinó la cabeza y entregó el espíritu entonces para Juan la muerte de Cristo es el comienzo de la efusión del espíritu bueno ahí queda esa relación entre lo fisiológico lo médico y lo teológico a partir del grito de Cristo al momento de morir cerramos esa segunda parte nuestra primera parte fue la relación entre la cruz y la alianza la segunda parte fueron los datos estos históricos que son horrorosos uno se pone a pensar toda la crueldad toda la inhumanidad que está en la muerte por medio de la cruz y se queda aterrado de hasta donde puede degradarse el ser humano y hacerle eso a otro ser humano pero luego lamentablemente uno se encuentra que a lo largo de la historia pues hay una cantidad de métodos de ejecución espantosos que se han inventado a veces incluso por los mismos gobiernos el método de ejecución preferido en Alemania durante la edad media era una cosa que se llamaba la rueda y los verdugos que aplicaban esto que se llamaba la rueda tenían el encargo de no dejar hueso sano en la persona hay distintas versiones pero lo que solía suceder en ese método de ejecución es que se distendía el cuerpo del desventurado del condenado se distendía se ponía alrededor de una especie de rueda precisamente quedaba sujetado y luego con distintos golpes se le despedazaban los huesos uno a uno o sea la persona quedaba totalmente destrozada pero viva todavía y eso duraba horas hasta que por fin enloquecido de dolor se moría muchos de esos condenados suplicaban que los mataran cuando empezaba esa tortura bueno no demos más ejemplos solamente eso nos muestra que la capacidad de crueldad del ser humano parece inagotable y la capacidad de bondad del ser humano también parece inagotable sobre todo cuando uno vuelve sus ojos a la cruz de Cristo pasemos a la tercera parte nuestra tercera parte es la que quizás nos resulta más extraña si la cruz es esto que hemos dicho como es que Cristo habla de tomar la cruz es decir porque Cristo utiliza el peor de los ejemplos lo más cruel porque la cruz le sirve de referencia a Cristo Cristo efectivamente habla de la cruz el pasaje más conocido lo encontramos por ejemplo en Lucas donde él dice el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío entonces como es eso que dice Cristo porque pone ese ejemplo de la cruz es algo que realmente nos nos aterra pero antes de tratar de responder a esa pregunta démonos cuenta que hay otras expresiones de Cristo que van en la misma dirección que de alguna manera son concurrentes y apuntan en el mismo sentido a ver observe por ejemplo esto otras expresiones así hablando de memoria dice Cristo el que no se niegue a sí mismo no puede ser discípulo mío dice Cristo el que quiera salvar su vida la perderá el que la pierda por mí por el evangelio la encontrará el verbo griego que se utiliza que es el verbo apólimi que es el que lo utiliza para perder la vida es el verbo más drástico que tiene la lengua griega para describir una muerte es la muerte por destrucción es el colapso la catástrofe apólimi es la destrucción total en el libro del apocalipsis se habla de un ángel llamado apolión que es un nombre propio derivado de apólimi y ese verbo significa el destructor el devastador entonces cuando Cristo dice el que no pierda como es el que quiera salvar su vida la perderá el que pierda su vida por mí y por el evangelio la encontrará la encontrará cuando Cristo dice el que pierda su vida por mí utiliza obviamente Cristo no lo dijo en griego tuvo que haberlo dicho en arameo pero la palabra que tenemos es la palabra griega y la palabra griega que tenemos es la palabra del verbo apólimi que significa ser destrozado mire si uno quisiera hacer una traducción un poquito más literal una traducción como digo yo brutal de ese texto tendría que decir algo como esto el que quiera salvar su vida la destruirá el que destroce su vida por mí la encontrará acuérdese verbo apólimi entonces ese verbo es el verbo de la destrucción y lo que está diciendo Cristo es el que destroce el que despedace el que lleve arruina su vida por mí la encontrará claro cuando uno dice el que pierda su vida por mí eso suena relativamente suave yo a veces tengo la idea de que las traducciones modernas tienen una cierta tentación de suavizar las cosas pero la palabra y por eso cordialmente los invito a que renueven sus estudios de lenguas bíblicas de griego obviamente de hebreo en latín muchas veces sirve en las exégesis que pongo en mi canal de youtube siempre me apoyo directamente en el griego pero muchas veces uno mira también la traducción al latín porque la traducción de la neovulgata para mí es especialmente recomendable haciendo el ejercicio de ver el texto griego ver la traducción latina y ver cómo se ha pasado a las lenguas modernas francés inglés español uno muchas veces se da cuenta que las traducciones modernas tienden a suavizar como le digo el verbo que habría que utilizar ahí sería el verbo destrozar el que destroce su vida por mí el que despedace o también podrías utilizar este el que arruine su vida por mí es un modo muy drástico de hablar fíjate que cuando Cristo dice el que arruine su vida por mí la encontrará pues ahí no está la palabra cruz pero la idea está porque precisamente la característica de la muerte en la cruz es es que queda arruinada la persona no sólo muerta sino destrozada de lo que se trata en la cruz era destrozar además recuerde que la cruz no empezaba con crucificar a la persona sino la cruz empezaba por la larga ceremonia de azotar y azotar a la persona en sí mismo algunos de ustedes habrán visto por ejemplo la película esta de Gibson la pasión de Cristo entonces usted recordará dos cosas sobre los azotes y es que los azotes no eran simplemente pedazos de cuero por ejemplo sino que eran pedazos de cuero que tenían trozos de metal o pedazos de hueso de tal manera que con cada golpe se lleva un pedazo de la piel de la persona es una cosa absolutamente brutal y también hay que recordar que los judíos tenían por norma azotar sólo 39 veces los 40 azotes menos uno para los judíos 40 azotes podían matar a una persona por eso el azotar a una persona con 39 era llevarla hasta el extremo de la muerte pero no dejarla morir para datos suyos recuerde que el apóstol San Pablo sufrió tres veces por lo menos los 40 azotes menos uno o sea por lo menos tres veces lo sometieron a eso pero esa era la costumbre judía que siendo brutal no era tan salvaje como la costumbre romana que utilizaba pues todos estos instrumentos bueno entonces nos queda un rostro de Cristo o mejor nos queda un aspecto de la enseñanza de Cristo que es simplemente sobrecogedor o sea usted imagínese un predicador imagínese usted usted mismo imagínese predicando allá en su parroquia y diciéndole a la gente hermanos el que no despedace su vida por Cristo no es discípulo de Cristo cuánta gente quedaría en los grupos en las comunidades cuánta gente seguiría yendo a la parroquia el que no arruine su vida por Cristo en el fondo la idea que está y esta es la parte clave la idea que está es la idea de la entrega total y sin condiciones lo que está pidiendo Cristo para sus discípulos es la entrega total y sin condiciones tú no me vas a poner condiciones a mí observe usted que cuando Cristo dice el que no entregue su vida el que no arruine su vida por mí no puede ser discípulo mío observe que al hablar de esa manera Cristo está reclamando el lugar de Dios de los muchos pasajes que hablan de la autoconciencia de la divinidad de Cristo este es uno cuando Cristo dice arruine usted su vida por mí que dando la misma idea pero con menos violencia es esto entregue usted todo todo entréguelo por mí todo oiga eso es demasiado decir ¿quién puede reclamar que le entreguen todo quien puede reclamar eso solo Dios porque comento esto porque usted sabe que hay tanto desorden en la iglesia católica actual que no faltan los que enseñan que Cristo no era Dios o sea el arrianismo vuelve y sale y vuelve y sale y vuelve y sale que Cristo no era Dios o que Cristo no tenía conciencia de su divinidad etcétera etcétera cuando Cristo dice entregalo todo por mí ¿quién es el único que merece toda la vida humana? solo Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y que es lo que Cristo dice sigue mi camino con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas claramente y este es el punto central de esta tercera parte de nuestra enseñanza claramente el anuncio de la cruz es el anuncio de la entrega total es el reclamo de la entrega total a Jesucristo sin condiciones tú no me pones condiciones a mí y usted se da cuenta en un pasaje que se leyó hace unos pocos domingos unos dos tres domingos usted se da cuenta que a los que le quieren poner condiciones a Cristo Cristo de una vez los va despachando o sea los va los va desechando mira que espérate que voy a enterrar a mi padre o sea voy a ir hasta que mi padre muera y poder enterrarlo voy a ir a enterrar a mi padre no 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 usted deje que los muertos se entierren a sus muertos venga y anuncie el reino voy a despedirme de mi casa que casa ni que nada el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos o sea sigamos sigamos ese no sirvió sigamos el Cristo que aparece en el evangelio es un Cristo intransigente es un Cristo que tiene prisa es un Cristo que lo reclama todo entonces llegamos a la idea fundamental porque predica porque predica Cristo la cruz predicar la cruz en boca de Cristo significa reclamarlo todo eso es lo que significa como quien dice así te vayan a despedazar así te vayan a destrozar así te vayan a quitar todo tú tienes que estar dispuesto a eso con tal de no perderme a mí es un reclamo de divinidad realmente realmente Cristo está haciendo un reclamo de divinidad lo que está diciendo es yo merezco lo que merece Dios ese es el sentido de la cruz entonces porque Cristo dice que uno tiene que tomar su cruz porque uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo con tal de no perderlo a él y uno tiene que estar dispuesto a entregarlo todo por él pero por Dios que clase de persona me puede reclamar algo así preguntas que que clase de persona yo te voy a decir que clase de persona Dios Dios es el que puede reclamar todo todo lo puede reclamar de ti por otra parte ese Cristo que reclama todo y que nos dice tienes que estar dispuesto a perderlo todo por mí ese Cristo es el que lo entrega todo por eso dice hermosamente San Juan de la Cruz que el lenguaje de Dios es el lenguaje de nada o todo todo o nada hay una religiosa que murió en Ecuador una religiosa de una comunidad que se llama el hogar de la madre esta religiosa no murió mártir pero si murió en el servicio a niños abandonados o desvalidos allá en Ecuador lamentablemente esta mujer murió por un terremoto ella estaba con estos niños y bueno murió esa hermana se llama la hermana Claire el nombre se escribe Claire la hermana Claire yo conocí esa comunidad que tiene su sede principal en la zona de Cantabria en el norte de España me parece que el apellido de ella es Cricket o algo así la hermana Claire si no conocen el testimonio de la hermana Claire les invito a que en algún momento en los varios ratos de meditación y descanso que tenemos en el día vean el video hay varios videos sobre ella y es un testimonio interesante es una chica irlandesa que llevaba una vida pues como hemos llevado muchos muchos tristemente hay que decirlo una vida egoísta una vida superficial una vida vana mundana pero esta mujer tuvo una conversión y a ella lo que le fascinó de Cristo fue el todo o nada y parece que hay algo en el corazón humano que responde a ese interruptor del todo o nada si a uno le preguntan si a cualquiera de nosotros nos preguntan yo creo que muchos nos sentimos cobardes para eso de sufrir hasta el extremo y uno dice yo no sé si yo sería capaz yo no sé si yo podría estamos de acuerdo pero mire que dentro de nosotros lo mismo que en el corazón de la hermana Claire hay un switch hay un interruptor hay algo que se despierta cuando tú oyes todo o nada por algo por algo las historias de los mártires tienen un atractivo particular alguien podría decir que es por la morbosidad de las torturas y los sufrimientos que tuvieron los mártires o las mártires no creo que sea lo principal tal vez lo que uno secretamente admira en los mártires es precisamente que no se reservaron nada que lo entregaron todo que lo dieron todo hasta su sangre hasta su cuerpo que fue degollado que fue magullado que fue incinerado lo entregaron todo el atractivo del mártir es ese lo dio todo no se guardó nada verbo apolmio es decir fue destrozado pero fue destrozado por Cristo y por eso esto no falla donde hay tierra de mártires hay tierra de vocaciones la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos esa frase famosísima la dijo por primera vez en el siglo tercero tertuliano la repite también cipriano ambos cristianos del norte de áfrica tertuliano san cipriano tertuliano no está canonizado entonces el mártir que es lo que nos atrae del mártir del mártir nos atrae que ese sí ese sí lo dio todo y es que hay algo en el corazón humano que pide la entrega total eso es lo hermoso que tiene el matrimonio acuérdese la fórmula del consentimiento matrimonial es la fórmula del amor cristiano del todo nada fulano de tal aceptas a fulanita por esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida observe usted que en el consentimiento matrimonial que es lo que hay el lenguaje del todo o nada y porque hay ese lenguaje porque así nos amó Cristo pero sabes porque también está ese lenguaje del todo o nada en el matrimonio porque el corazón humano solamente se siente amado cuando se siente amado sin condiciones algunas veces cuando tengo algunas veces cuando tengo que dar alguna charla a jóvenes y llegan estos temas de noviazgo de matrimonio de fidelidad y todo aquello usted sabe lo que el mundo propone hoy si el amor se acaba si la felicidad se acaba si ya vemos que esto no va para ninguna parte pues entonces tú a lo tuyo yo a lo mío sigue tu camino yo sigo mi camino ahí está esa es la propuesta del mundo pero lo grandioso del amor cristiano lo grandioso del amor cristiano que es lo grandioso es que es el amor del todo o nada lo grandioso del matrimonio cristiano es voy a ser amado pase lo que pase y voy a amar pase lo que pase y si me falla voy a amar pase lo que pase es impresionante el matrimonio cristiano fíjate como el matrimonio cristiano está calcado del modo de amor de Cristo por algo dice en Efesios 5 dice el apóstol San Pablo grande es este misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia y concretamente dice al varón tú tienes que amar a tu mujer le dice San Pablo tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y yo por eso algunas veces en los matrimonios cuando predico digo esta frase le digo por supuesto al novio porque así lo dice San Pablo que tu mujer encuentre siempre a Cristo en ti ese es el fundamento aquello de que la mujer se someta al varón no tiene ningún sentido si el varón no es Cristo para ella entonces el varón no la tiene fácil el varón no la tiene fácil eso de que tú tienes que ser Cristo para ella y San Pablo explicita porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces el mensaje de la cruz en labios de Cristo lo que significa que es a mí no me vas a amar de cualquier manera yo no voy a hacer una segunda opción yo no voy a hacer plato de segunda mano yo no voy a hacer plan B en tu vida yo no voy a hacer un por si acaso en tu vida o soy el todo de tu vida o no soy nada o soy el todo o no quiero ser nada en tu vida ese es Cristo y para ponerlo de un modo gráfico podríamos decir visual Cristo dice si no estás dispuesto a que te destrocen por mí tú no eres discípulo mío y qué significa que te destrocen por mí o sea lo que sucede en la cruz significa entregarlo todo y cómo nos ama Cristo entregándolo todo entregándolo todo como decía hermosamente un sacerdote predicando de la Eucaristía mis hermanos Dios no sabe darse a pedazos en la Eucaristía se entrega todo cuerpo cuerpo sangre alma divinidad Dios no se da a pedazos y a Dios no se le sirve a pedazos o por ratos o con condiciones o con cláusulas los famosos disclaimer que tienen los productos electrónicos oye disclaimer que se suele traducir por renuncia de responsabilidad no a Dios no lo amas con disclaimer a Cristo no lo amas con disclaimer claro que no a Cristo lo amas con toda pase lo que pase y si eso implica que te destrocen prepárate para que te destrocen terminamos ahí nuestra tercera parte vamos hermanos para la cuarta y última parte que es propiamente el discernimiento de la cruz a la luz de todo lo que hemos dicho nos damos cuenta de algo muy importante y es que ya dijimos al principio la cruz es señal de alianza la cruz es camino de salvación y de pascua entonces ¿cuál es la primera condición para que un dolor pueda llamarse cruz? y de esta condición usted verá aquí traje escritas algunas para que no se me olvidaran porque es una lista ¿cuál es la condición de condiciones? ¿cuál es el elemento fundamental para que algo pueda llamarse cruz en tu vida? es camino de salvación y de pascua hay ocasiones en que padecer es camino de salvación y de pascua pero hay caminos en que padecer es afianzar el mal darle fuerza al mal ese es el criterio fundamental de discernimiento puesto que la cruz puesto que la cruz es alianza y puesto que la cruz es el sello de mi amor con Jesús la cruz solo puede ser camino de salvación y de pascua y de pascua entonces como disierno yo un dolor una persecución una acusación como disierno si eso es mi cruz o no muy bien vamos a nuestra lista el criterio fundamental dijimos es camino de salvación y de pascua a veces un dolor padecido es camino de salvación y de pascua a veces pero otras veces un dolor padecido lo que hace es darle más fuerza al mal entonces el discernimiento fundamental con respecto a la cruz es sufrir esto trae salvación y pascua o sufrir esto le da más fuerza al mal si sufrir esto le da más fuerza al mal esa no es mi cruz si sufrir esto es camino de salvación y de pascua esa si es mi cruz entonces no se puede decir automáticamente que una enfermedad es cruz no se puede decir inmediatamente que un sufrimiento matrimonial es cruz no se puede decir inmediatamente que una persecución es cruz no se puede decir siete características de la cruz verdadera según lo que hemos dicho la cruz es algo externo en principio es algo externo que queremos decir con algo externo queremos decir que es algo con lo que yo me encuentro dicho de otro modo no es un acto de masoquismo luego vamos a hacer una pequeña anotación sobre las penitencias sobre la vida penitencial la ascesis y la penitencia eso lo hacemos al final entonces lo primero es que la cruz es algo con lo que yo me encuentro en ese sentido es algo externo no es algo que yo produzco no es algo que yo provoco porque es algo externo estamos todavía en el primer punto no es algo que yo provoco si yo por ejemplo descuido mi salud y eso me lleva a enfermarme prematuramente y gravemente en principio ese sufrimiento no es tu cruz eso te lo buscaste o sea tú lo provocaste si yo me gano una multa y tengo dolorosamente que darle dinero al querido gobierno mexicano aquí va la platica para el gobierno eso duele yo no sé si duele más en Colombia o duele en México pagar una multa te pagas multa pero ese dolor no lo llame cruz es un dolor provocado entonces es algo externo es algo con lo que usted se encuentra segundo punto la cruz es algo inmerecido tiene que ver con la frase que citábamos del apóstol San Pedro que ninguno de ustedes sufra por ser criminal dice es algo inmerecido inmerecido no empecemos por pensar en la cruz como algo que uno se ganó o algo que uno está pagando está muy parecido a lo de externo lo externo es algo que yo me encuentro lo inmerecido es algo que realmente no tendría que tocarme a mí es algo doloroso tercer elemento por supuesto que la cruz es dolorosa algo doloroso doloroso significa que contradice contradice mi bienestar contradice mi cuerpo contradice mi gusto es muy interesante analizar el dolor como contradicción porque no es el volumen del dolor sino más bien la dimensión de contradicción la que ayuda a descubrir el sentido de la cruz entonces es algo doloroso en el sentido de algo contradictorio y esto nos muestra un poquito un elemento de la verdadera penitencia lo esencial en la penitencia está más en la contradicción más que en el dolor mismo la contradicción por eso desde antiguo los autores espirituales han hablado del valor que tienen las penitencias invisibles penitencias invisibles llámanse aquellas que son pequeñas renuncias pero que incluyen contradicciones contradicciones algo que te contradice porque es valiosa la contradicción porque lo contrario de la contradicción es la complacencia y la complacencia es una caricia al ego y el ego acariciado se inflama se crece y reclama más y más y más entonces la contradicción es muy importante la contradicción es la que permite que el ego se mantenga en sus límites mínimos la persona que no ha sufrido contradicciones se vuelve caprichosa como Roboam el hijo de Salomón la persona que no ha sufrido contradicciones se vuelve voluntariosa egoísta centrada en sí misma incapaz de percibir la necesidad de otro la contradicción achica el ego y el ego achicado y bajo control es un ego que se pone al servicio del evangelio es un yo que se pone al servicio del evangelio esta es la razón por la que uno tiene que tener cuidado con los distintos placeres de cualquier clase que sean entonces una vida crucificada siempre es una vida en la sobriedad y en un cierto ascetismo la persona que se acostumbra a darse gusto en todo empezando por lo físico solo como lo que me gusta y en la porción que me gusta y en la cantidad que me gusta y donde me gusta y al precio que me gusta esa persona que se da gusto en todo está rodeando de complacencia su ego y el ego rodeado de complacencia se inflama se hincha y exige entonces hay que tener cuidado en la comodidad hay que tener cuidado en el entretenimiento hay que tener cuidado en la comida hay que tener cuidado en el gusto corporal en el placer corporal a todos nos hace bien y a todos nos gusta un buen abrazo y ser queridos por la gente y encontrarse con gente amable pero no se nos olvide que tenemos que cuidar que nuestro ego esté reducido a la proporción que debe tener y cuál es la proporción del ego que el ego o sea que mi yo esté al servicio del evangelio el ego inflamado es un ego tiránico el ego penitente el ego limitado es el ego es el yo al servicio del evangelio por eso dice San Pablo yo peleo pero no doy puños al aire sino que someto mi cuerpo no sea que habiendo predicado a otros venga a ser yo mismo descalificado eso tiene mucha sabiduría mucha sabiduría dedíquese usted a darse gusto sea en la comida en el entretenimiento en lo que sea y tarde o temprano resbala el pecado esa es una triste historia que muchos hemos conocido eso es así y por qué pues hombre por una ley que es muy conocida en la vida espiritual el ego complacido se inflama se hincha y reclama más entonces más placer más comida más gustos más vanidad tenga en cuenta que todos nosotros tenemos nuestras debilidades corporales en alguna persona puede ser la comida en otra puede ser la comodidad en otra persona puede ser la vanidad el sentirse muy bien vestido el tener ¿no? ese tener un cierto impacto pues por la ropa por los trajes por los vestidos quizás a muchos o a ninguno de ustedes le afecte eso no lo digo solamente por ustedes digo porque eso pasa y digo también porque tenemos la misión de pastorear y guiar a otras personas entonces hay que tener en cuenta ese tema del dolor la importancia del dolor y la importancia de la contradicción el dolor y la contradicción el ascetismo y la sobriedad ayudan a que el yo esté al servicio del evangelio ¿cuál es el tamaño justo de mi yo? no es que mi yo tenga que desaparecer en el sentido de anular la creación mi yo no tiene que desaparecer pues tiene que estar al servicio del evangelio entonces ¿cómo tiene que estar mi cuerpo? mi cuerpo tiene que estar en tal condición que esté al servicio del evangelio si los gustos de mi cuerpo la comodidad de mi cuerpo el placer de comer el placer de acariciar el placer de sentir el placer de entretenerse empieza a entrar en conflicto con el evangelio falta de cruz hermano falta de cruz falta de ascetismo falta de de reducir reducir ese ego hinchado ese ego inflamado así no es bueno entonces la cruz tiene un origen externo es un dolor inmerecido es algo que nos contradice es algo potente ahora entramos aquí en lo que es el discernimiento de mi propia cruz porque uno tiene muchas contradicciones y muchos sufrimientos pero si vamos a buscar lo que es propiamente mi cruz es algo potente es algo que yo siento que me gana es algo que me lleva al límite porque hay muchas cosas que no me llevan al límite muchas cosas hay gente que no le ve ningún problema tener unos ciertos ascetismos en la comida en el descanso no sé en distintas cosas eso no te lleva al límite si yo quiero encontrar mi cruz yo tengo que buscar que tipo de cosas me llevan al límite acuérdese 2 Corintios 12 Pablo descubre que hay algo que realmente lo lleva al límite y en ese sentido es muy útil que usted examine de que clase de cosas se ha confesado más a lo largo de su vida y cual es el origen de esas cosas por ejemplo usted se da cuenta que cada vez que una persona lo vence lo supera o gana algo mejor que usted usted se llena como de indignación y usted se da cuenta que el sentirse menos que otro es algo que le envenena que le amarga y muchas veces ha tenido que confesarse me siento una persona envidiosa una persona amarillada no se me cuesta trabajo siempre creo que a los otros les dan más que a mí bueno eso que usted siente por ese camino donde usted experimenta impotencia donde usted experimenta impotencia ahí es por ahí va la cruz otra persona puede sufrir por ejemplo en términos de afectividad la soledad me cuesta mucho la soledad me daña a veces en la soledad viene una cantidad de fantasías vienen recuerdos me tienta o caigo en la impureza bueno por ahí entonces seguramente hay algo importante para ti ese es el discernimiento de la cruz la cruz es formadora este es este es un elemento importante la cruz es formadora que queremos decir con que la cruz es formadora que en el camino de responder a eso que me cuesta tanto yo me doy cuenta que voy cambiando me doy cuenta que voy cambiando me doy cuenta que mi vida se hace diferente esto es muy importante de tal forma que uno se da cuenta oiga lo que dice el salmo no me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos la cruz me forma hace que mi que mi vida cambie marca una diferencia en mi este aspecto formativo formador de la cruz es uno de los más importantes en el discernimiento porque dijimos como gran encabezado que la cruz es camino de salvación y camino de alianza entonces examina por ejemplo esto volvemos al caso de la mujer que es maltratada por el esposo en que sentido es formador eso no más bien como dijimos al principio esto hace que el mal se vuelva más fuerte cuantos más golpes le recibe usted a ese esposo y cuanto más se envalentona él para ser violento con usted señora más fuerza toma el mal eso no esa no es su cruz esa no es su cruz la cruz es formadora la cruz te va haciendo distinto la cruz te hace cada vez más discípulo la cruz es algo que uno tiene la gracia de acoger en paz si hay una rebeldía interior permanente algo anda mal esa no es tu cruz muy probablemente lo que está sucediendo muy probablemente lo que está sucediendo es que hay una injusticia que no es resuelta piense por ejemplo me sigo con el caso de la señora del esposo alcohólico bueno si ella se aguanta se aguanta pero pero ella siente esto no no debería ser no debería ser es decir por dentro hay algo que está mostrando que no hay que saber escuchar esa voz interna hay que saber escuchar esa voz de la conciencia porque ahí también está hablando Dios la cruz es algo que se acoge en paz es algo que se acoge en paz y por último muy parecido a uno de los puntos que hemos dicho ya la cruz siempre es fecunda marca una diferencia positiva marca algo bueno un fruto que sucede con esos criterios uno puede discernir varias cosas por ejemplo una persona se emborracha al otro día tiene lo que en México llaman una cruda espantosa esta es mi cruz no esa no es tu cruz ¿qué falló ahí? hombre que eso no es inmerecido más bien ojalá le dé una peor una cruda peor a ver si usted deja de emborracharse entonces la cruda no es tu cruz a veces un mismo sufrimiento puede en cierto sentido ser cruz y en otro sentido no ser cruz el mismo sufrimiento puede ser cruz para una persona y no para otra porque acuérdese que es algo muy personal es el camino de alianza para una persona por ejemplo pensemos en la muerte de un ser querido la muerte de un ser querido es algo externo inmerecido doloroso potente que puede ser formador que se puede acoger en paz y que puede ser fecundo pero eso que para una persona es un momento de crecimiento para otra persona puede ser simplemente un charco de amargura entonces no necesariamente yo no puedo decir perder un ser querido es cruz para todo el mundo no depende de muchos factores y uno de los factores es depende de como lo recibe la persona como lo vive la persona pensemos en este caso lo que en algunos países se llama matoneo y que en otros países en la mayor parte de los países se conoce con la palabra en inglés bullying bullying ¿qué es? ahora dirán ustedes lo que me hacen mis compañeros bullying ¿qué es? pues bullying es el sufrimiento causado por pares que muchas veces es terriblemente destructor sufrimiento tratemos de analizar ese caso vamos a analizar unos dos o tres casos un niño sufre bullying se burlan de él por cualquier cosa por su aspecto por el origen de sus papás por el acento que tiene por un defecto que tiene en la lengua y que hace que no hable perfectamente bien por un problema económico que hace que a él se le note la pobreza la manera como está vestido siempre tiene que estar prestando a sus compañeros es maltratado analicemos esta lista y tratemos de ver si eso se puede llamar cruz si el sufrimiento que está pasando ese niño o esa niña claro si eso es cruz es algo externo inmerecido doloroso potente pero cuando llegamos a la palabra formador no es formador más bien es devastador es deformador está deformando su corazón lo está hundiendo él no lo recibe en paz está aprendiendo a odiarse se llena de amargura se anula es fecundo no es fecundo entonces el bullying es la cruz de ese niño de esa niña no entonces que hay que hacer con el mal que no es cruz hay que luchar contra él hay que tratar de vencerlo hay que buscar la manera de superarlo lo que he dicho del bullying vale también para otro ejemplo que lo preguntan a veces la injusticia social sobre todo es dramático ese ejemplo porque cobija no una persona sino muchas personas la injusticia social es la cruz debemos reconocer que algunas veces la predicación católica ha caído en una especie de lenguaje fácil con esto de la cruz incluso con ciertas justificaciones como la parábola de Lázaro y el rico aquel no no pues tú estás sufriendo pero ya en la eternidad en la eternidad y en el cielo y mientras tanto aguante injusticia de nuevo pasemos por esto por esta lista y nos damos cuenta no la injusticia social no es cruz y cuando usamos que esa frase me gustaría que la conservaran cuando usamos la cruz para lo que no es cruz estamos profanando la cruz así como usted no permitiría que la gente se burlara de la cruz de Cristo usted no debe permitir que se use la palabra cruz donde no hay cruz entonces llamar cruz la injusticia social contra el pobre contra el campesino contra el humilde hombre de rancho contra el extranjero contra el migrante contra el indígena llamar cruz al sufrimiento causado contra esas personas no esa es una profanación de la cruz eso no es cruz un caso difícil es el de la enfermedad puede considerarse la enfermedad una cruz en que circunstancias si en cuales no como norma general la enfermedad es un estado anómalo dentro del organismo humano entonces en principio uno tiene que luchar con los medios proporcionados y razonables tiene que luchar en contra de una mala salud hay que utilizar inteligencia sabiduría consejo entonces en principio aceptar pasivamente la enfermedad no es bueno no es cruz uno tiene que luchar contra la enfermedad pero también hay que tener en cuenta que todo cuerpo tiene sus límites y hay unos casos que son muy difíciles yo estoy pensando por ejemplo en mi papá resulta que mi papá por diversas circunstancias de su salud empezó a presentar un daño renal que debió empezar hacia los 50 y tantos años de edad de modo que llegando a los 80 y pico pues él necesitaba diálisis para la diálisis hay que hacer unas pequeñas operaciones quirúrgicas que llaman fístulas las fístulas son la manera de conectar el sistema sanguíneo de la persona con los aparatos que le limpian la sangre entonces mi papá tenía que hacerse diálisis ya la diálisis era algo irreversible en él o sea la única posibilidad de que no tuviera diálisis era un trasplante de riñón pero un trasplante de riñón para una persona de 85 años es algo que no se va a dar o sea que ya se puede decir que la enfermedad llegó para quedarse en el organismo de mi papá a sus 80 y tantos años eso es cruz o no es cruz cuando ya la enfermedad parece que o la limitación física parece que ya no tiene algo que se pueda cambiar la respuesta es que sí puede ser asumida integrada dentro del misterio de la cruz de esa persona pero ahora viene un problema ético y espiritual muy complejo resulta que el cuerpo de mi papá por razones que no supimos y que ya no sabremos porque él falleció el año pasado el cuerpo de mi papá te presentaba problemas con las fístulas eso fue una situación muy angustiosa permítanme que les comparta fue una situación muy angustiosa para nosotros y fue muy angustiosa porque resulta que le hicieron una fístula en un brazo esa se tapó ese era el lenguaje que utilizaban o sea dejó de funcionar le hicieron otra fístula en el otro brazo después volvieron al otro brazo en total le hicieron como cinco fístulas cuando mi papá murió gracias a Dios le funcionaba la última de esas fístulas que ahora no recuerdo dónde era pero recuerdo que los médicos decían si esta fístula llega a fallar la última posibilidad es hacer una intervención mayor en la espalda para poder conectar con su sistema sanguíneo por supuesto cada una de esas intervenciones suponía hospitalización riesgos de infección y dolor muchísimo dolor y entonces uno se pregunta ¿hay un límite para eso? es decir ¿todo paciente está obligado a someterse a todo tratamiento que pueda darle alguna esperanza de mejora en su salud? ¿qué podemos decir por ejemplo de la persona que dice ya no me operen más nosotros los hijos les estoy hablando cosas de mi familia nosotros los hijos veíamos con terror lo que nos decían los médicos porque no sabíamos si mi papá quizás iba a decir eso ya no aguanto más ya no aguanto una operación más yo he conocido personas que han dicho eso ya no puedo más ¿qué hay ahí? ¿qué se puede decir ahí? es un discernimiento muy difícil ¿qué se puede decir ahí? cuando una persona dice ya no más intervenciones conocí hace poco el caso de un muchacho al que han tenido que hacerle operaciones en su cabeza no son operaciones menores resulta que él presentó un tumor cancerígeno bueno le hacen una primera operación algo falló o se reprodujo el tumor usted sabe la terrible palabra metástasis algo falló tienen que intervenir la segunda vez cuando yo conocí a este muchacho uy me conmovió tanto porque claro cada una de esas intervenciones supone abrir hueso han sido cosas bárbaras las que le han hecho a la cabeza de ese hombre entonces él tiene unos huecos unos huecos no tiene unas grietas terribles se le ven aquí las cicatrices de todo lo que le han hecho a su cabeza además cuando usted le abre la cabeza el cerebro muchas veces no vuelve a funcionar igual entonces ya este hombre presenta daño cerebral bueno le han podido sacar los tumores y parece que no hay que hacerle más intervenciones pero ya él tiene unos daños cerebrales si usted habla con la persona y se da cuenta esta persona tiene tiene su cosa rara algo que uno no entiende muy bien al principio ¿cuál es la cruz ahí? la cruz es someterse a otra operación la cruz es vivir así la cruz es morir así ¿cuál es el camino ahí? no hay un discernimiento fácil el Papa San Juan Pablo II patrono de este lugar en que nos encontramos hablaba del peligro del encarnizamiento terapéutico por ejemplo a mí se me murió una cuñada por un problema de un aneurisma llegó el momento en el que de tal manera se murió su cerebro que el cerebro no mandaba la orden para el reflejo propio de la respiración entonces en teoría mi cuñada podía seguir viva conectada a lo que llaman un pulmotor una máquina que inyecta aire y mantiene artificialmente la respiración son problemas son problemas bioéticos complejos muy complejos ¿qué se hace ahí? lamento contarles que no tengo una respuesta universal para eso lo que quiero decir es que nos toca hacer un discernimiento muy respetuoso muy cariñoso tratando de entender el drama de la persona y tratando de entender que en algún momento la persona puede decir es que ya no aguanto más por ejemplo el caso de ese muchacho que conocí este año si a mí me dicen que toca hacerle otra operación y si el muchacho dice yo no quiero más operaciones yo creo que yo lo entiendo pero eso significa que se va a morir entonces son temas muy duros son temas muy complejos mi último ejemplo y terminamos hermanos con este apasionante tema ya ve usted todo lo que incluye lo de la cruz mi último comentario es sobre el dolor por el pecado cometido el dolor por el pecado cometido es parte de la cruz es decir el remordimiento como tal es parte de la cruz es una pregunta muy difícil muy difícil especialmente me voy a referir en estos pocos minutos que nos quedan me voy a referir al caso más dramático que es el del aborto seguramente a ustedes les habrá tocado lo mismo que a mí el caso de personas que se confiesan porque abortaron muchos años atrás y ustedes le preguntan a la persona ¿usted ha confesado esto? y la persona le dice sí pregunta el dolor muchas veces dolor devastador muchas veces el dolor autodestructor de esa persona que siente remordimiento ese dolor se puede decir que es su cruz algo así como la cruz con la que tiene que vivir el resto de su vida bueno ese discernimiento es difícil ofrezco modestamente una opinión razonada como norma general que una persona no se sienta perdonada y en paz no es católico o sea que nosotros tenemos que buscar con las palabras con los consejos y con nuestra oración debemos buscar que la persona pueda encontrar la paz a pesar de que haya cometido el pecado que haya cometido dejar a la persona en el sufrimiento perpetuo por un error que cometió no es cristiano no es católico nosotros debemos buscar que la persona pueda encontrar paz acuérdense de lo que dijimos aquí la cruz se acoge en paz entonces hay que buscar que la persona pueda encontrar una paz esa es una norma general dentro de esa paz sin embargo no es indiferente para esta persona que sienta dolor muchas mujeres me han dicho viene a mi mente la pregunta ¿cómo sería ese hijo que yo maté? ahora tendría unos 10 años esto me lo han dicho varias personas en confesión vi a un niño de unos 10 años y no pude evitar preguntarme ¿cómo sería mi hijo? sería como este niño un niño hermoso vivaz alegre activo y le vuelve un dolor bueno lo que yo he aprendido es lo siguiente si la persona tiene de base una paz o sea la certeza del perdón y si la persona ha buscado reparar en cuanto es posible el daño que hizo por ejemplo vinculándose al movimiento provida que es una cosa muy saludable para quienes han cometido ese error si la persona está en paz y si la persona se ha vinculado al movimiento provida los momentos de dolor asumidos como eco del dolor que tuvo y entregados en la cruz de Cristo tienen sentido o sea que aquí el discernimiento es complejo como quien dice ese dolor si no te hace dudar del perdón de Dios si no te derriba si no es simplemente dolor por algo que sucedió y si tú lo unes a la cruz de Cristo ese dolor tiene sentido ese dolor puede ser parte de tu cruz pero la condición cual es repito la condición es que la persona tiene la certeza de estar perdonada la persona tiene la certeza de la misericordia divina la persona ha orientado sus fuerzas a reparar en cuanto es posible el daño que cometió si se dan esas características y la persona tiene momentos de dolor esos momentos de dolor que son simplemente lamento por la presencia del mal en el mundo se pueden unir a la cruz de Cristo porque esos momentos de dolor se parecen a lo mismo que usted puede sentir por el dolor por tanto dolor que hay en el mundo pensemos por ejemplo cuando usted piensa en la manera como murieron muchos civiles en Ucrania en esta guerra que lamentablemente sigue cuando usted piensa en la manera espantosa como murieron con hambre sed terror y bombas algunos de los civiles me refiero sobre todo a los civiles que murieron que han muerto allá en Ucrania eso no lo deja independiente a usted eso le produce dolor a usted pero ese dolor que usted siente es dolor porque hay presencia del mal en el mundo entonces lo que estoy diciendo es que si la persona que ha abortado se sabe perdonada de fondo tiene paz está trabajando por reparar y recuerda con dolor ese aborto ese aborto ese dolor por ese aborto se parece al dolor que usted puede sentir por otras circunstancias no se suena un poco complicado pero espero hacerme entender la idea central es que ya es un dolor simplemente por la presencia del mal en el mundo no es un dolor que dude ni del amor de Dios ni de la presencia de Dios ni de la acción de Dios y en cualquier caso el dolor que lleva a la persona como a derrumbarse o a dudar de que puede ser perdonada ese dolor no es cristiano entonces hay que hacer un discernimiento cuidadoso ahí son temas difíciles pero bueno esos son los temas con los que se encuentra uno como sacerdote y hay que procurar servir con la máxima caridad y con la mejor sabiduría a cada persona que se acerca gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo hagas y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo